Hola amigos y amigas de youtube, mi nombre es Pablo Verdugo y este es mi tutorial de acuarelas. Como este es el primer video introductorio a esta técnica, me gustaría partir señalando un punto que me parece de muchísima importancia antes de comenzar a aprender a pintar en acuarelas y según he visto en ningún otro vídeo aquí en youtube lo menciono. El punto es la teoría del color. Aprender sobre teoría del color es muy importante para saber qué colores seleccionar y mezclar al momento de comenzar a pintar. Para este ítem te recomiendo que le hagas el libro El color por Betty Edwards. Es un libro bastante completo y te hará las bases de conocimiento sólidas para afrontar no solamente las acuarelas sino que cualquier técnica de pintura sea análoga o digital. Con este punto mencionado no quiero decir que si no lo sabes no puedes comenzar a pintar en acuarelas o cualquier otra técnica. Lo que quiero decir es que si te tomas el tiempo de investigar y conocer sobre teoría del color todo el proceso de aprendizaje te será mucho más fácil y rápido porque tendrás una base sólida de conocimiento teórico. Bueno dicho esto comencemos con los materiales. Necesitaremos papel de acuarela. En mi caso casi siempre ocupo un papel fabriano de 150 gramos. Cuando buscamos un buen papel para pintar en acuarela siempre debemos fijarnos en el gramaje del papel. Para técnicas aguadas siempre es bueno un papel de mínimo 150 gramos. Lo ideal es entre 150 y 300 gramos. Pinceles. Como estamos empezando creo que cualquier pincel nos puede servir. Si quieres hacer un trabajo más general ocupa pinceles más grandes. Si quieres hacer detalles utiliza pinceles más pequeños. En mi caso ocupo estos pinceles porque en lo personal me resultan más cómodos. También necesitaremos un soporte rígido ya sea una tabla o un cartón. Lo importante es que sea muy firme. Masking tape o cinta adhesiva, abundante agua, papel absorbente para evitar ciertos desastres y controlar la gota de agua que vamos a ocupar en el pincel. Mezclador. Y por último y no menos importante las acuarelas. Bueno aquí me quiero detener un poco para comentarles acerca de unas marcas acuarelas que me parece importante destacar. Por ejemplo las acuarelas Winsor & Newton son una de las mejores acuarelas que yo he probado. El pigmento es muy fino, los colores se mezclan muy bien y creo que estas son generalmente las que ocuparemos en este taller. Estas se pueden encontrar en cualquier tienda especializada en materiales artísticos y esta caja cuesta alrededor de 5.000 o 6.000 pesos por lo general aquí en Chile. También si quieres invertir en una acuarela igualmente profesional y de altísima calidad pero un poquito más cara te recomiendo la marca alemana El Schmincke. Estas son realmente de lujo, una de las mejores marcas que he probado en mi vida y por eso te las recomiendo. Si quieres probar algo distinto, a un precio un poquito mayor, compra estas acuarelas. Será una excelente inversión y no te vas a arrepentir. Yo las conseguí por medio de mi amigo y maestro de acuarelas Francisco Morales que vive en La Serena, Chile. Aquí abajo te dejo el link de su página para que puedas contactarte con él directamente. Él trae a Chile un montón de productos artísticos de mucha calidad de la misma y otras marcas. Bueno amigos y amigas, esta ha sido la parte introductoria a este taller y ahora pasaremos a la parte práctica. Con estos puntos aclarados ya podemos comenzar a pintar tranquilamente. Recuerde estudiar un poco de teoría de color y todo este taller será mucho más fácil y rápido. Primero, las pinturas. Como vemos, las acuarelas pueden venir en calugas o en tubos. Cuando es en tubos, la acuarela viene como una pasta más disuelta. En calugas es la misma mezcla pero en un estado un poco más sólido. Como pueden ver en este envase, solo vienen los colores primarios, un par de colores extra y el negro. ¿Pero qué pasó con el blanco? Dirían ustedes. Pues en la acuarela casi no se utiliza el blanco. Si quieres tener un color más claro, pues solo basta con agregar más agua a tu mezcla. Eso es todo. El blanco absoluto en nuestra pintura nos los va a dar el mismo color del papel. O sea que en las zonas con más luz, en nuestra acuarela no habrá pintura. Solo dejaremos el blanco del papel. Más adelante explicaré en profundidad este principio. Vamos a empezar trabajando con los colores primarios. Pondremos una pequeña cantidad de pintura a nuestro mezclador y luego agregaremos un poco de agua. Ahora debemos preparar el papel antes de empezar a pintar. Tomamos el papel y fijamos a nuestro soporte rígido con la cinta masking de esta manera. Fijamos con cinta por todos lados porque al mojar el papel este tiende a arrogarse un poquito. Sin embargo, cuando está fijo con la cinta en el soporte rígido, al secarse volverá a su forma plana original. Fijamos con cinta en el soporte rígido con la cinta de esta manera. Bien, por regla general, con la acuarela podemos trabajar sobre papel húmedo o papel seco. Cada método es útil cuando quieras aplicar algún efecto en particular sobre tu pintura. Moja la mitad de tu papel y la otra dejala seca para que podamos ver la diferencia entre la una y la otra. Y prueba a tirar manchas sobre cada mitad y ve que ocurre. Como podemos ver, la mitad húmeda deja que el color se expanda y se diluya a través de la superficie húmeda. En cambio, en la superficie seca, la mancha se queda solamente donde diste la pincelada. Esto, amigos, nos lleva a concluir nuestro primer principio básico, que es... La acuarela siempre seguirá al agua. Donde manches con agua, la acuarela se esparcirá. Si te fijas, la acuarela siempre seguirá la gota húmeda del pincel y tú controlas el pincel. Acerca a las técnicas húmedas y secas. Las técnicas húmedas sirven más para pintar grandes manchas de acuarela como cielos o mares. También para hacer efectos de nubes o quizá neblina. En la técnica húmeda, es muy útil para pintar paisajes en general. En cambio, en la técnica seca, es más útil para pintar detalles o acabados en general. Y como segundo ejercicio, me gustaría proponer la siguiente lámina. Vamos a trabajar en papel seco con los colores primarios. Los vamos a mezclar siguiendo estas fórmulas y lograremos los colores secundarios. Para finalizar, crearemos nuestra propia rosa cromática, siguiendo esta lógica de mezclas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este sería el fin de este tutorial introductorio a la cuarela. Continuaremos en el siguiente video, trabajando en más ejercicios y conociendo más principios de esta hermosa técnica. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!